Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy tenemos una nueva reseña y es de este producto que tenemos acá. Estoy hablando de el AM18 Diulanzi, un micrófono wireless, un micrófono inalámbrico de esta marca que realmente nos va a sorprender y ya van a ver por qué. Vamos a empezar a abrirlo. A ver por dónde lo abrimos, por dónde va a ser más fácil, por acá. Vamos entonces a comenzar la apertura. Lo primero que vemos es el manual de instrucciones y luego ya nos encontramos con esta cajita que tiene muy buena pinta. Tiene una caja cargador, como si fuesen unos auriculares. Y acá vienen los micrófonos. Miren qué bonito como viene con las luces de que está cargado. Ahí están los micrófonos y el receptor y la marca. Bueno, habrán visto ya el cambio de escenografía. Creo que no tengo que hablar al respecto. Es que tengo una seguidora muy fiel, muy inteligente ella. No voy a decir mucho más porque ha querido permanecer el anonimato. Me dio algunas recomendaciones y he hecho algunos cambios en el set. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy van a notar cambios porque voy a probar este micrófono. Así que me van a escuchar mucho mejor seguramente. Vamos a hablar acerca de lo que viene en esta caja. Como verán, estamos hablando de que viene con esta bolsita tan bonita de la marca. Que precisamente tiene aquí la marca Ulanzi. También viene con este cable USB a USB-C. También este de USB-C a USB-C. Este de jack 3.5 a jack 3.5. Este de lightning a USB-C. Todos muy útiles para poder conectar el micrófono a cámaras, iPhone, Samsung, todo tipo de teléfonos. Y estos dos antiviento para poder conectar a los micrófonos. Que vamos a probar a ver que tan bien funcionan. Y como si fuese poco, me interesó mucho esto. Que son unos imanes para poder ponerlo en distintos sitios. Así que vamos a ver cómo funciona esto. El manual, que afortunadamente está en español. Así que vamos a poder saber cómo sacarle el mayor provecho. Tenemos, como les decía, el cargador. Donde vamos a poder poner los micrófonos y dejarlos cargando cuando los llevemos de un sitio al otro. Y como ven, ahí tienen por donde los vamos a poner a cargar. Tanto a los micrófonos como a la terminal de carga. Y aquí tenemos ya a lo que es el equipo en sí. Bueno, tiene un case de carga o estuche de plástico negro y gris. Que permite la carga de los micrófonos y el receptor. En el frontal tiene cuatro indicadores de carga. Que si lo abrimos vamos a ver que solamente funciona uno porque estuve cargándolo. Y en la parte trasera tiene el USB para cargar tanto el estuche como también los micrófonos y el receptor que están dentro. Bueno, nos vinimos al campo para hablarles entonces en vivo y en directo acerca de este micrófono. Y no solamente hay un cambio de look porque pasé por la peluquería. Sino que también va a haber otro cambio que va a ser el del sonido. Porque como ven hay viento y vamos a probar todas las prestaciones de este micrófono. Bueno, seguramente estarán notando un cambio bastante importante en el audio. Porque ya está funcionando este micrófono inalámbrico de Ulanzi. Voy a estar contándoles todo acerca de tanto el micrófono como el receptor. Pero ya con esta calidad de audio que además va a ser la que perciban a partir de ahora en todas las próximas reseñas del canal. Porque estoy muy contento con la calidad que he estado probando y voy a estar compartiendo con todos ustedes. Los micrófonos también son negro y gris. En la parte frontal se encuentra el grabado con la marca y cuatro indicadores de LED. En la parte superior tenemos el micrófono y una entrada de un jack 3,5 milímetros para poder tener un segundo micrófono. En la parte trasera tenemos la pinza para poder sostenerlo. En la parte izquierda tenemos el botón de encendido y otro botón que corresponde al volumen para ajustarlo a cada persona que lo va a utilizar. Por el otro lado tenemos el puerto USB para cargarlo y otro botón que es para activar la memoria interna que se utiliza a modo de backup. Y por último debajo los contactos para activar la carga una vez que está en el case. Bueno a partir de ahora le he puesto esto al micrófono a ver la diferencia porque como hace bastante viento quería saber a ver qué diferencia podemos encontrar. Ya que estamos grabando en una de las condiciones que este micrófono promete y justamente podemos probar los beneficios de grabar con este micrófono. Bien vamos a hablar ahora acerca del receptor en la parte superior tenemos un panel LED color en el panel podemos ver el nivel de cada micrófono como estoy utilizando solamente uno me está indicando el nivel de ese y podemos utilizar el menú como pueden ver que es táctil. A cada lado tenemos un botón para mutear o sea silenciar ese micrófono para que no se escuche. Vamos a probarlo. Bueno no me escucharon nada porque como habrán visto el parlantito estaba con la X y no rebobinen el vídeo para darse cuenta. A un lado tenemos el botón para bloquear la pantalla táctil y al otro lado un pack de 3,5 milímetros para poder escuchar lo que se está grabando a través de auriculares por ejemplo. También hay un segundo jack de 3,5 milímetros para la entrada de un micrófono, una grabadora, una cámara de vídeo o de fotografía para poder entonces de esa manera grabar ese sonido. Si hay algo que nos prometió este micrófono es que tenemos un rango de distancia de cobertura de 100 metros así que me propongo ponerlo a prueba y para eso bueno voy a tener que andar 100 metros. Los 100 metros que es lo que estamos comprobando. La verdad es que si lo cumple me va a dejar muy sorprendido y para bien porque es fantástico. Hace un viento aquí impresionante y tiene una opción de cancelación de ruido que todavía no utilizamos. Pero creo que en vez de utilizarla con el viento voy a aprovechar un ventilador de un iluminador que me mandaron a reseñar y va a hacer más ruido todavía para poner a prueba aún más a este micrófono inalámbrico que quiero poner a prueba para todos ustedes. Bueno y volvimos a estudios miren la pila de cajas que tengo para reseñar realmente le agradezco mucho a las empresas que confían en mí para enviarme sus productos y que lo comparta con todos ustedes. Ya saben que me pueden contactar a través de mi correo electrónico a través de mensaje directo por todas mis redes sociales y aquí vamos a estar para compartir sus productos con una reseña auténtica como esta que estamos haciendo en el día de hoy. Y bueno tienen una lista donde pueden ver todos los productos que reseño se las dejo aquí aquí en este vértice. Escucharán un zumbido. Espero que no les esté molestando pero eso tiene que ver con este amiguito que también he reseñado y que tiene un sistema de ventilación impresionante que estamos escuchando. Pero esto lo puse porque quería que conociesen el sistema de limpieza de ruido que tiene este micrófono y que mientras estamos grabando lo podemos activar. Antes que nada la reseña de este iluminador la pueden encontrar en este vídeo que les dejo aquí también. La cuestión es que si tocan durante tres segundos el botón de power van a encender o apagar el micrófono. Pero si le dan simplemente una pulsación van a activar la eliminación de ruido. Vamos a ver a ver qué tal funciona. De hecho lo voy a acercar un poco más. A ver vamos a ver. Vamos a hacer más ruido todavía. A ver ahí están escuchando mi voz seguramente pero el ventilador en primer plano. Wow esto quema eh. Y ahora voy a probar con el silenciador. Ahí entonces están escuchándome mucho mejor. Seguramente el ventilador se debe haber apagado bastante. Y entonces de esta manera nos despedimos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima con alguno de estos productos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Nos vemos. Chau.